Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si pa' lo pa' parece que tú estás dura Toma tu cinta, hasta la plata, con un paso, puso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa, pasa y la mami De eso se trata, si tú eras mi gata Tiremos la plata, póngate una mamá Con una como usted, viejo loco como a tenerme y béme Es que nadie tiene lo que tú tienes, tú mi medicina sin ti me enferme Ven, caile, ve, compráime, viola que nadie lo ve No se vuelve a tenerme